Me imagino que es normal porque un humano está a punto de salir de ti Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo varias cositas que vamos a probar Así que ponte los cinturones, desabróchate el pantalón Porque el día de hoy vamos a tragar Vamos a probar varias cositas, por ejemplo Estas papas, sabor taco crujiente Estas piedras, literal fuimos a un lugar donde venden dulces Y encontramos estas piedras, literal piedras Piedras comestibles, ¿ok? Estas galletitas que parecen Oreos Que se supone que saben a chocolate caliente mexicano Vamos a ver si es cierto Digo, no van a estar calientes, aunque no sería mala idea Tal vez las calentemos Tenemos estas gomitas de Jolly Rancher que son ácidas Creo que esto es lo primero que vamos a probar Y por último, amigos, estoy muy emocionado de presentarles Los chupitakis, las taquiletas O no sé cómo le quieran poner Pero son paletas de taquis Esto sí nunca lo había visto Me emocioné demasiado en el súper cuando lo encontré Así que vamos a comenzar Pero también, a la vez Mientras estamos probando todo esto Voy a estar leyendo sus confesiones Que me han estado enviando Así que Las primeras que vamos a probar Son estas gomitas aciditas de Jolly Rancher Vienen en esta bolsita Blanca, muy bien protegidas Uy, huelen muy bien Huelen fresco, huelen frutal Paréntesis pasado de lanza Hoy estaba con mi hermano Y estábamos dormidos Y de repente Empezó a sonar su celular Pero de una manera que nunca había sonado Y yo, qué pedo Pero eso ni siquiera pasa No sé, nunca había pasado algo así En ninguna parte En ningún país Aunque el país estuviera en guerra En la fregada, ¿no? Pero empezó a sonar de que Pip, pip, pip Y le salió una alerta De que había a un vato peligroso Por las calles de Estados Unidos Que le había disparado A un policía O algo así Nosotros de que Nos friqueamos Pero dije No, o sea No sé qué está pasando Ya tira ese celular Y checo mi celular Y también tenía la alerta Aunque no fue tan dramática Entonces hoy estábamos así como que ¿Qué está pasando? Pero al parecer todo está bien Es como en otra ciudad Muy lejos y así Pero bueno Vamos a probar estas gomitas Después de hablar de algo tan fuerte Vamos a probar esta azul Siento que Yo amo las Jolly Rancher Así que esto va a ser Una gran experiencia ¡Mmm! ¡Wow! 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 ¡No manches! Saben demasiado delicioso Estoy salivando Están aciditas Están dulces Pero sobre todo Están suavecitas No es como esas gomitas Que tienes que masticar 400 mil veces Antes de poder pasártela Esta literal es de que Suave ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy feliz Primera confesión Estoy embarazada Y tengo mucho pánico Amiga Yo no te puedo decir mucho Sobre este tema Me imagino que es normal Porque un humano Está a punto de salir De ti De tu cuerpo Y luego va a ser Un humano Que tiene que estudiar Que tiene que tragar Que va a llorar Que te va a reclamar Que va a tener un crush Que va a tener toda una perra vida Además que el mundo Está en llamas ¡Pero es normal! Todo va a estar bien amiga No te preocupes Siguiente cosa Que vamos a probar Son estas galletitas Que según esto Saben a chocolate caliente Tienen abre fácil Así que Listo Uh huelen Un buena canela Demasiada canela No sé que tanto A chocolate Pero a canela Si huelen Algo me recuerda Ya sé Me recuerda A las canelitas No lo sé rico No No Saben super equis Saben super mediocre Así que Lo siento galletitas Pero no son lo que prometieron Por trabajo Me quedo en hotel Ayer vi a un hombre delicioso En el lobby Se me hace agua la boca Ay amiga Pues ahí pregunta Dile que eres Uber Y pregunta en que cuarto está No, no es cierto No lo acoses Pero Te puedes sentar a leer en el lobby Y ya cuando veas que el baje Y vaya a hacer un mandado Le dices Ay que onda como estás Se me hace agua la boca Cuando pasas No sé No sé que puedas hacer Pero obviamente no No vayas a su cuarto Sin su consentimiento Ahora Vamos a probar Estas Que son sabor taco O sabor crispy taco Supongo que no se refiere a la carne Pero vamos a descubrirlo Yo amo Taco Bell Así que esto me tiene emocionado A la bestia Huele literal a carne A chili con carne Híjole Huele de él No manches A ver What the fuck Que pedo Sabe A la tortilla Sabe a la carne Sabe al queso Sabe a la crema Tantito lechuga y tomate What the fuck Estoy sacadísimo de pedo No No puedo dejar de trabar Pocas veces me pasa esto Que quedo en shock Y ustedes saben que hemos probado Muchas Muchas papitas Wow Wow Sabe a carne Sabe a carne Unos parece que sabe más a tomate Están deliciosas Wow Me sorprendió No lo puedo creer Bien 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 por esas favoritas No sé dividir Y ya voy para la prepa Ay amiga Si deberías de saber un poco Digo a menos que quieras ser ingeniera Tal vez no lo necesites tanto en la vida real Yo creo que es algo que pasa demasiado en la escuela Que te exigen cosas que te sepas de memoria No estoy diciendo que dividir no sirva Y que no deberían de ir a la escuela Pero si estoy diciendo Que todos tenemos calculadoras Y computadoras Y celulares en la mano Y que a veces se nos pasan de lanza Queriendo memorizar Digo cuando yo estaba en prepa No tenía celular Entonces era como No según yo no tenía celular O no lo usaba No me dejaban llevarlo a la escuela Ni siquiera Pero cuando sales al mundo real Te das cuenta que hay demasiadas aplicaciones Y cosas que puedes hacer Sin necesitar de Calculando acá como loco O sea según yo No hay pecs Creo que todavía te la puedes llevar tranqui Pero échale ganas Un fin de semana di Sabes que ya voy para la prepa Voy a aprender a dividir Cuatro entre dos Dos Si de poquito en poquito Tampoco nada complicado Estoy saliendo con alguien Que habla mucho de su ex Intento algo con el Ayuda Nah hombre compadre No 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 Has escuchado que un clavo Saca otro clavo Tu eres ese clavo Que están usando Para sacar al otro clavo Y no están lográndolo Porque Que hacen ahí Me ha tocado Presenciar esos momentos incómodos De cuando alguien Está en una nueva relación Y siguen hablando De la relación que ya salió Unas veces puede ser Por chismecito Otras veces puede ser Por criticar Otras veces puede ser Porque aprendiste una lección Pero estar hablando De tu ex Todo el tiempo Es como una falta de respeto Claro que puede haber Una complicidad Y si tú dices Ah ok Estamos hablando de exes Y tú también estás hablando De tu ex Y la persona con la que está saliendo También habla de su ex Y todos están hablando De su ex Chido Pero si nadie está hablando De sus exes Y esta persona Lo saca tema Es como No hombre compadre No compadre No estás superando A tu ex Ok Que quede claro Así que Aléjate No lo intentes Si te dice Es que estoy Estoy trabajando En mí Y tú le dices Cuando acabes de trabajar En ti Me avisas Porque yo Ya soy un humano Completo Hecho y derecho Claro que todos tenemos Áreas de oportunidad Vamos a llamarle así Pero tampoco está chido Que tú quieras intentar Algo con alguien Y la comunicación Se trate sobre alguien Que no está ahí O sea Si se vale Que hable de su ex Pero no se vale Que siempre esté hablando De alguien Que ni siquiera Es parte de la ecuación Ya Entonces Vámonos Ahora amiguitos Vamos a abrir Estas roquillas Estoy muy emocionado Por estos Porque de verdad Parecen piedras Y son comestibles Tengo miedo Mi dentista Me va a regañar Literal parece una piedra Aquí vamos Estoy nervioso Wow Cuando das la primera mordida Es de que No mis dientes Adiós Hasta nunca mundo cruel Pero luego Es delicioso De verdad me impresionó Vamos a darle otra mordidita A esta piedra What Es un milagro De la naturaleza No es el mejor chocolate Del mundo Pero creo que es un muy bonito Adorno O sea No sé Es una experiencia chida Poder ver una piedra Que si parecen piedras De verdad Y darle una mordida La primera mordidita Es de que Oh no Que terror Y luego ya Después de que Que rico de chocolate Así que Está bien Está bien Terminé una relación De 5 años Pero mi crush Me besó ayer No es el tiempo Es la persona Esto es totalmente Cierto O sea Creo que Con una persona Que pudiste haber conocido Hace 3 días Vas a sentir Cosas increíbles Que con una persona Con la que pasaste 10 años Porque si Tienes historia Pero lo que sientes Es completamente diferente Así que Adelante Va a haber gente Que opina De que Ay no ha pasado tanto tiempo No sé qué No lo conoces No sabes Permítete Y date permiso De sentir cosas de nuevo Que tal vez pensaste Que nunca ibas a volver a sentir O que no eras capaz de sentir Porque va a llegar una persona Que te va a sorprender Y vas a decir Wow esto que estoy sintiendo Wow esto que estoy viviendo O wow que Aunque ya llevo 5 años 10 años con esa persona Sigo sintiendo esto Entonces date la oportunidad Creo que Algunas personas van a decir Ay la cagaste No sé qué No Si te das la oportunidad De sentir De vivir De tener experiencias De conocer personas Te pueden criticar Porque terminaste una relación Pero si ya no estabas a gusto Es tu decisión Así que adelante No pasa nada Y creo que si te das la oportunidad De terminar algo Te estás dando permiso De tener un nuevo comienzo Y eso es justo lo que está pasando La gente va a opinar mil cosas Sobre debiste esperar O debió pasar X tiempo No 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 Nunca sabes Lo que vas a sentir Con una persona nueva Entonces si ya no estabas a gusto Si no funcionó la relación Todo lo que sea para adelante Te está funcionando Y está bien Ok Ahora amigos Vamos a probar Estas palitaquis Ok Estas al parecer No tienen abre fácil Así que vamos a abrirlas así Uh la la Dentro de ella ¿Qué? Orale Según yo las paletas No son tan caras Pero estas nos costaron Como 3 dólares 4 dólares Y solo vienen 3 3 paletakis Vamos a probar una Lo que dice aquí Es que tienen un polvito Para dipear Entonces Me siento Siento como si mi mano Fuera gigante Porque es una bolsita Muy pequeña de takis Esto es una gran experiencia Ok Tengo miedo Ojalá no sean demasiado picantes Y que pueda ser una experiencia Disfrutable No huele a takis Definitivamente no huele a takis La paleta tiene forma de Taki Ok Eso si es Lo ha cumplido Vamos a probarla No sabe a takis Tal vez el polvito ayude Si pica pero no Ojalá fuera polvito de takis No lo es Haré esto por ustedes Vamos a descubrirlo Mi siguiente Me afectó más que la roca No No sabe a takis amigo Están ricas Es una paleta normal Pero no se vale que digan Que sabe a takis Cuando realmente no sabe tanto a takis También tan para el rato Si te gustan las cosas picantes Esto cumple demasiado su función O sea Esta si es una paleta picante No se anda con chingaderas Está rico Pero bueno chicos Ahora llegó el momento final En el cual Calificaremos lo mejor Y lo peor de esta noche Estos alimentos Estuvieron en la universidad de alimentos Preparándose para el día de hoy Porque hoy somos jueces Tú y yo Y decidiremos También con los chefs gorditos De mi cabeza Decidiremos Que es lo mejor Y lo peor de esta noche Para mí Lo peor definitivamente Son estas galletas Que no saben mal Pero no saben a lo que dicen Y las paletaquis Que dicen que saben a takis Pero no saben a takis Para mí Lo mejor Son estas gomitas ácidas Y estos Me sacaron de pedo Amigos Neta Saben a tako Quiero mandar Dos saludos Muy especiales Que normalmente No hago esto Pero los quiero mandar A las personas Que se encuentran En la isla vinchortiana Nuestro grupo de facebook Al cual te puedes unir Va a ver un link abajo Gracias por su apoyo Gracias por estar ahí Gracias por compartir Sus experiencias Y otro saludo especial A todos los que se encuentran En instagram Que son con quienes Convivo en el día a día Y les platico Que está pasando Como van las cosas Gracias a esos dos grupos De personas Que neta Me encanta contar con ustedes A ver que cuento contigo Y que tú cuentas conmigo Gracias Y por último Un tercer saludo A quienes han jugado Pokémon GO conmigo Gracias a los que Se lanzan al twitch Y de repente Me invitan a Incursiones El otro día Atrapé un Raikwaza Gracias a uno de ustedes Y me encanta tener batallas Pokémon con ustedes Es demasiado divertido Y también Si tú ves que Estoy conectado Y me invitas a una incursión Yo estaría ahí Para ti Ok Nos vemos en el próximo video Chao